¿Verdad? Mientras conectan el cuadro, podemos ver claramente en el bosquejo, ¿verdad? Lo que hemos visto acerca de la carrera de la fe y hemos visto entonces las, estamos entrando a la quinta advertencia, ¿verdad? ¿Verdad? Vimos la primera advertencia, el peligro del desvío, se estaban desviando de la salvación tan grande que habían recibido en Cristo Jesús, vimos el peligro de la duda, empezaron a dudar la palabra de Dios y luego empezaron a desoír, eran perezosos, tardos para oír y después entonces eso se levantó el peligro del desafío, comenzaron a desafiar al Señor, no querían volver nuevamente a la fe en Jesucristo, ¿verdad? Por el miedo de la persecución y el miedo de todo lo que podía acarrear el confesar o seguir profesando su nombre y habían dejado de congregarse, ¿cierto? Estaban ya considerando volver al sistema sacrificial. Y por último tenemos la última exhortación, es el peligro de la deserción, está en el capítulo 12 y estamos del versículo 1 al 29. Y entonces vemos muy claramente que ellos están en peligro de desertar, ¿por qué? En el versículo 5 nos dice que habían olvidado la exhortación, que como hijos se os dirigía, ¿verdad? Se habían olvidado de la exhortación, estaban ellos ya desafiando la palabra de Dios y estaban a punto en realidad de cometer lo que se llama la apostasía, ¿verdad? Por eso se llaman cinco advertencias en contra de la apostasía. Entonces, el autor de Hebreos básicamente los exhorta a ellos en el versículo 1, ¿a qué? A despojarse, ¿de qué? A despojarse, ¿de qué? Bésicamente del peso y del pecado que nos asedia, ¿cierto? Para correr con paciencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Debido al testimonio de todos los del capítulo 11, eso le debería de motivar a ellos de perseverar en la fe, ¿cierto? Tener una fe perseverante y para caminar con el Señor. Y vimos también en el versículo 2 que teníamos el ejemplo perfecto. No solamente debían despojarse, número 2, ellos debían de que fijar sus ojos en el supremo ejemplo exitoso de alguien que vivió perfectamente por la fe. ¿Y quién es ese? El ejemplo supremo, el ejemplo de Cristo Jesús. Es el ejemplo de la perseverancia en la fe, ¿cierto? Vemos muy claramente Jesucristo. Ellos debían de ahora fijar sus ojos en Jesús. Y fijando sus ojos en Jesús, entonces ellos podían considerar, en el versículo 3 al 4, considerar o contar con los sufrimientos de Cristo para que su ánimo no se cansara hasta desmayar. Por eso estaban a punto de desertar la fe, ¿cierto? Estaban a punto de desertar la fe, que es abandonar la verdad. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a continuar la sección de la disciplina del Señor en la carrera de la fe. Padre celestial, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado con tu palabra. Gracias porque tu exhortación es como un padre hacia un hijo, Señor. Y gracias, Señor, porque es de nuestro Padre infalible que está en los cielos, Señor. Ayúdanos no solo a escuchar la exhortación, sino también a recibirla, Señor. Y reconocer de adónde la estamos recibiendo, que es de nuestro Padre celestial. Padre, enséñanos con tu palabra para que nosotros podamos correr la carrera de la fe de una manera exitosa, Señor. Como lo hicieron todos los del capítulo 11 y como primordialmente lo hizo el ejemplo supremo de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. El autor y perfeccionador o el autor y consumador de la fe, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué le pasaba entonces a la iglesia hebrea? Se había olvidado y no había considerado a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Cierto? Y entonces estaban olvidándose de eso y su ánimo estaba decayendo hasta desmayar. Y muchas veces nosotros podemos estar así de igual manera. Entonces, hemos visto que en la disciplina del Señor, hemos visto entonces, por lo menos en hebreos, que viene básicamente de hebreos 12, del 5 al 17. Y aquí el autor de hebreos explica la disciplina del Señor y qué es lo que esto debería de lograr. Y vimos con John, primero, que en el versículo 7 al 8, vimos que debería de lograr que qué. Primero, lo vemos en el versículo 5 al 6, que ellos deberían de recordar. Segundo, que deberían de recibir la disciplina del Señor. Reconocer que viene de arriba la disciplina, ¿cierto? La iglesia hebrea debía recibir la disciplina del Señor como corrección de Dios. Y lo vimos con John, del 7 al 8, y también, me va a tocar a mí continuarla, del 9 al 10. ¿Qué utiliza el autor para explicarles a ellos de que deberían de recibir la disciplina del Señor como corrección de arriba o de Dios? Pues utiliza una ilustración de cómo los padres humanos entrenan a sus hijos. Y entonces, él utiliza la experiencia personal. ¿Qué mejor ejemplo que la experiencia personal? Aunque un poco imperfecto, pero esto nos ilustraría una verdad acerca de nuestro Padre Celestial. Y después, Brett va a responder, básicamente, a la segunda, a la segunda, la tercera parte, ¿verdad? La primera es que ellos deberían de recordar la exhortación. Segundo, deberían de recibir la disciplina. Y tercero, deberían de responder a ella. Y esa parte la corresponde a Brett y a Lorenzo, que va del versículo 12 al 17. Entonces, vemos que la palabra clave en esta sección, en toda esta sección de la disciplina, vemos que es la palabra disciplina misma, ¿verdad? Es una palabra que significa instrucción de niños, enseñanza o corrección. Y se esperaba que un niño griego se ejercitaran, ¿qué? En el gimnasio, hasta que llegara a su madurez. Era parte de su preparación para su vida como adulto. Y lo mismo le ocurriría a la iglesia hebrea. Era necesario de que ellos, el autor esperaba que ellos ya debieran de ser maestros, ¿cierto? Pero, ¿qué necesitaban? Todavía necesidad de qué? De la leche espiritual. No adulterada, ¿verdad? Necesitaban nuevamente volver a los rudimentos. Y eso es lo que tenían que hacer ellos, moverse hacia adelante, en lugar de retroceder en su fe. Entonces, vamos a ver claramente que el Señor quiere que todos vayamos hacia la madurez. Y vamos a leer, por favor, allí en Hebreos 12, del 9 al 11, que es mi porción, por favor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, deberíamos saber que la disciplina de Dios es siempre para nuestro bien. Él se deleita en entrenarnos como sus propios amados hijos. Entonces, Romanos 8, 28, por favor, lo puede leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veo muy claramente que aún la disciplina trabaja bien para los que aman a Dios, ¿verdad? Porque trabaja bien para todos los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué es importante esto saberlo, hermanos? Porque el Señor quiere, entonces, conformarnos a qué? A la imagen del Hijo de Dios, como dice el versículo 29 de Romanos 8. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y muestra muy claramente que Él nos quiere conformar a qué? A la imagen del Hijo de Dios. Y lo va a hacer en la glorificación. Pero en la práctica quiere hacerlo diariamente con nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, en realidad, que los hebreos pudieran saber que ellos crecieran hacia la madurez espiritual. Como decía Pablo, ¿cierto? En Corintio, que Él oraba a mirar hasta que Cristo se formara en ellos, ¿verdad? Quiere decir hasta que alcanzaran la madurez. Y ese es el propósito también por el cual los apóstoles nos dejaron las epístolas, ¿cierto? Para que todos lleguemos a una misma qué? A un mismo conocimiento, ¿cierto? A la madurez. Ahora, veamos Hebreos 12.9a. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Recuerdas cómo fue cuando eras un niño, verdad? ¿Se acuerdan la disciplina? Imagínense, hermanos. Porque si los buenos padres corrigen y disciplinan a sus hijos, ¿por qué lo hacen? ¿Cierto? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque lo aman. Porque lo aman primeramente. Y segundo, ¿por qué? Porque lo hacen para que aprendan la reverencia. Quiere decir el respeto. El respeto. Y obedezcan sus palabras. ¿Qué es lo que primero desobedeció a Adán y Eva en el jardín del Edén? Desobedecieron la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo mismo, eso es lo que hacen los padres. Los padres corrigen a sus hijos o los disciplinan porque quieren, ¿qué? Quieren primero hacerlo porque los aman. Y segundo, porque quieren que ellos los respeten a ellos. Aprendan el respeto. Y una vez respetándolos, ¿qué va a pasar? Van a obedecer, ¿qué? Su palabra. Van a saber nuevamente la autoridad. ¿Cierto? Las autoridades que han sido establecidas por Dios. Entonces, de igual manera, los hebreos tenían que sujetarse de una manera similar a su padre celestial, a su exhortación. La mayoría de ustedes tuvieron padres que los amaron lo suficiente para mostrarles lo correcto de lo incorrecto. ¿Cierto? Vemos Efesios 1 al 2a, por favor. Efesios 6, 1 al 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué querían nuestros padres? Y sobre todo si nuestros padres eran creyentes. ¿Querían por lo menos mostrarle qué? Querían mostrarle a sus hijos un punto de referencia de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y si son creyentes, pues la palabra de Dios. ¿Qué nos dice, por lo menos, Proverbios 22, 6? Nos dice, instruye o entrena al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cierto? Tenemos Colosenses 3, 20, que también nos dice algo similar. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Miremos un ejemplo práctico en la segunda de Timoteo 1, 5. Por favor, hermano, lo lee, segunda de Timoteo 1, 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo veo muy claramente una familia que pudo levantar a su hijo, aunque el padre de Timoteo no se ve presente realmente en las Escrituras. Veo muy clara que, a pesar de que quizás era un hogar disfuncional, ¿verdad? Su abuela Loida intervino en qué? En el crecimiento de la disciplina o el entrenamiento de Timoteo. Y también su mamá Eunice. Tanto que los trae a la memoria el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces veo muy claramente, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Queremos destruir a nuestros niños en el camino y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Van a tener un punto de referencia, ¿cierto? Imagínense como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuál punto de referencia tuvo él cuando lo desperdició todo y cuando realmente comenzó a faltarle, verdad? Tuvo como referencia o punto de referencia el entrenamiento en casa. Se acordó quién era su padre, ¿verdad? Se acordó de su benevolencia. Se acordó de su respeto. Se acordó de todo lo que le enseñó. Y tenía ese punto de referencia para no apartarse de su camino. Amén. Espero que así sea también nosotros levantando a nuestros hijos. Pues cuánto más ahora sería con nuestro padre celestial, quien es perfecto, ¿cierto? A medida que envejeces, es probable que crezcas en respeto de tus padres imperfectos y sus esfuerzos para criarte. A menudo tendrás dulces recuerdos de incluso los tiempos difíciles de castigo. Especialmente cuando la motivación fue corregirte adecuadamente. Muchos de nosotros crecimos bajo nuestros padres, que muchos de ellos no eran creyentes, ¿verdad? Pero eso no quería decir que su castigo, hay veces no tuviera el fruto, ¿verdad? De por sí, el hombre, aunque no conozca a Cristo, tiene una conciencia de lo bueno y lo malo, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, el 18 al 32, ¿verdad? Por naturaleza hacen lo que es bueno, ¿verdad? Y ellos deseaban, aunque no perfectos, hacerlo mejor en nosotros. Yo me acuerdo cuando mi papá me disciplinaba, ¿cierto? Hay veces la disciplina no la tomaba bien porque era dura, ¿verdad? Pero a la verdad, yo nunca le llegué a respetar a mi padre. Y siempre lo amé, ¿cierto? Por lo menos eso logró ser inculcado en mi corazón, aún como yo incrédulo, ¿verdad? Porque yo fui salvo a los 22 años. ¿Qué nos dice Proverbios 13, 24, hermano? Porque hay veces nosotros pensamos que el castigo, pues especialmente cuando viene duro, ¿verdad? Hay veces en el momento no es agradable, pero después vemos que trae un buen fruto. ¿Por qué? Proverbios 13, 24 nos dice lo siguiente. Por favor, hermano, lo lee. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y lo vimos con John, ¿cierto? Que dice claramente que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. 6, ¿verdad? Versículo 6. Entonces imagínense, si nuestro padre celestial que es perfecto, su disciplina es perfecta, hermano. Entonces los hebreos tenían que recibir la disciplina de parte de Dios. Lo que el escritor le estaba escribiendo era exactamente lo que ellos necesitaban, ¿cierto? Le necesitaban recordar lo que tenían de parte de Dios. Cuando una vez fueron iluminados, cuando una vez caminaban a la luz de la palabra de Dios, ahora con el desoír se habían apartado de ella, ¿verdad? Miren lo que dice también Proverbios 22, 15. Dice así, la necesidad está ligada al corazón del muchacho. Más la vara de la corrección la alejará de él. ¿Y qué tal Proverbios 16, 6, por favor? Proverbios 16, 6. Nos dice la manera de cómo hemos de corregir a nuestros hijos y cómo nuestro padre celestial, por ende, nos corrige a nosotros. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová a los hombres que se apartan, los hombres se apartan del mal. Veamos muy claramente. La disciplina de nuestro padre celestial es con misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se quería corregir el pecado, ¿de qué? El pecado de, básicamente, de la iglesia hebraica, ¿de qué? De desertar la fe. Si no está siendo misericordioso. Querían que ellos no cayeren entonces, ¿bajo qué? Bajo la expectación de juicio que había caído sobre los adversarios en el templo, ¿verdad? La destrucción del templo. Él quería apartarlos de allí. No solamente de la consecuencia física, sino también, ¿de qué? De su naufragio espiritual. Eso es lo que quiere el Señor también. Nos quiere sacar de nuestro naufragio espiritual. Quiere que nosotros caminemos más bien sobre las aguas, como caminó Pedro cuando fue al Señor, ¿verdad? El Señor no quiere que nos quedemos nosotros de espectadores, sino que seamos, ¿qué? Que seamos protagonistas de la fe, como lo fue Jesús, ¿cierto? El autor quería que ellos salieran y llevaran el vituperio de Jesús y sufrieran por la causa de Él, que tendría gran galardón. Hebreos 12, 9b nos dice, ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, está trayendo un ejemplo de nuestros padres terrenales. Y como nosotros nos sujetamos a Él y los veneramos y los respetamos, ¿cuánto no más obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En nuestro Padre Celestial hablándonos a nosotros con su perfecta misericordia y su perfecta justicia con quien nos puede corregir el pecador. ¿Amén? Así nos lo dice la Palabra de Dios. Imagínense, si nosotros respetamos y reverenciamos a nuestros padres humanos falibles, que nos disciplinaban, ¿cuánto más deberíamos de respetar a nuestro Padre Divino, que es infalible? ¿Amén? Perfecto. Veamos la exhortación en 2 Timoteos 1, 7, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿y de qué? Y de dominio propio. Es el Espíritu que nos ha dado. Es el Espíritu que le había dado la iglesia de Hebreos. Eso era lo que tenían ellos. Pero, ¿estaban tomando provecho de su salvación? No. Estaban desaprovechándola, ¿verdad? Estaban desechándola. Estaban descuidando una salvación tan grande, la cual había sido, ¿qué? Como dice la Palabra de Dios, había sido confirmada por lo que lo oyeron, por los apóstoles. Primero por el Señor mismo y luego por los apóstoles. Tenían de primera mano el testimonio de los apóstoles con milagros y prodigios. Y la estaban desechando ahora, hermanos, con el pasar del tiempo. ¿Está usted desechando la exhortación del Señor? ¿Está usted desechando la Palabra de Dios? ¿Se acuerda cuando una vez usted fue salvo, hermano? El cambio tan tremendo que trajo en su vida. El entusiasmo que tenía en su diario vivir. El denuedo con que usted predicaba la Palabra de Dios. Con el denuedo con que usted no la comprometía, complaciendo a Dios antes que a los hombres. Entonces, tremendo. Eso es lo que tenían que recordar ellos. Veamos también 2 Timoteo 3, del 12 al 17. Yo lo leo. Dice así, 2 Timoteo 3, del 12 al 17. Y también todos los que quieren vivir, ¿qué? Piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego nos dice allí la suficiencia de las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Para redarguir, para corregir, para instruir o entrenar en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Para toda buena obra. Hermanos, eso es lo que quería el autor de Hebreos. Que ellos volvieran nuevamente a recordar la exhortación del Señor. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Por medio de la disciplina que les estaba dando. Su Espíritu nos anhela celosamente. Dice, Abba Padre. ¿Cierto? Vemos claramente entonces que esa era la exhortación. La mayoría de nosotros prosperó bajo el entrenamiento de nuestros padres terrenales. Por lo menos, el hecho de que mi padre me daba mi debido castigo. ¿Cierto? Con la vara. Eso me ayudó a mí a formarme, de cierta manera, de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que cada vez que haga lo malo hay consecuencias. Y quizás eso me ayudó a que cuando el Evangelio llegó a mi casa a través de mi madre, yo considerara verdad el juicio de Dios si yo no creía en Cristo. Por eso, hermanos, yo les animo que cuando usted está criando a sus hijos con la amonestación de la palabra de Dios, hermano, que lo haga en amor, pero también utilice la misericordia y la verdad para corregirle el pecado, ¿verdad? Y utilice la vara, como dice la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que igualmente si ahora estamos sujetos al Señor, aquel que nos dio nuestra vida espiritual, experimentaremos vida abundante. Si mi padre me corregía a mí terrenalmente para que yo tuviera una mejor vida, cuánto más nuestro padre espiritual que nos corrige de adentro con el contristamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y con la corrección del Espíritu Santo, nos van a dar a nosotros la vida abundante, ¿cierto? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él no dijo, yo he venido aquí para que sobrevivan, ¿amén? Él dijo para que tengan vida abundante, para que seamos vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8, del 10 al 11, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros hemos sido vivificados por su Espíritu desde el momento de qué? De la salvación. ¿Sí? Y entonces hemos sido separados para Dios, por medio de una circuncisión no hecha de manos, sino por el Espíritu de Dios. Tenemos a Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Tenemos a un supremo sacerdote en los cielos. ¿Y qué pasa con él? Él ha abierto la puerta permanentemente para que nosotros podamos entrar en cualquier instante al trono de gracia para alcanzar el socorro en el momento oportuno. Nunca se ha cerrado esa puerta, hermanos. Siempre está abierta. Hebreo 12, 10a, que nos dice, a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, nuestros padres terrenales. Nosotros, limitados padres humanos, nuestros limitados padres humanos, nos corrigieron y entrenaron como pensaban mejor durante los breves años de nuestra infancia. Lógicamente no siempre teniendo razón en lo que hacía. Hay veces se les pasaba la mano, ¿verdad? O al contrario, hay veces eran muy leves, muy condescendientes. Hebreo 12, 10b. Pero este, hablando de quién? Del Espíritu Santo, de Jesús, dentro de nosotros, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios no solamente quiere que seamos santos posicionalmente, sino que vivamos la santidad en la práctica. Que el mundo sepa que somos embajadores, representantes de los valores celestiales en este mundo terrenal. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo veo muy claramente que, por otro lado, aquí vemos que Dios nos corrige durante toda nuestra vida para nuestro beneficio eterno, a través de la disciplina que Él da. Dios trabaja su santidad en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Cuál es una de las exhortaciones a las siete iglesias? Y por ende, a lo que el Espíritu dice a todas las iglesias de hoy en día, porque las cartas lo dicen así. Vamos, por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis 23, versículo 11. Dice así, El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero luego dice, Y el que es justo, ¿quiénes son los justos? Los que somos salvos, verticalmente con Dios, justificados por la fe. Practique la justicia, ¿qué? Todavía. ¿Sí? Los que somos justos, verticalmente con Dios, practiquemos la justicia todavía. Y luego dice allí, Y el que es santo, ¿quiénes son los santos? Los que han sido justificados por la sola fe, en la muerte, por nuestros pecados de Cristo, y su resurrección, ¿verdad? Dice allí, Santifíquese todavía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de la Iglesia Hebrea? Quería santificarlos. Quería que ellos participaran de su santidad, en la vida diaria. Que demostraran que su vida estaba apartada, ¿de qué? De sistema judaico. Hicieran la diferencia. Que fueran hijos de luz, en medio de una sociedad perversa, y torcida, ¿verdad? Eso es lo que quería. Lo mismo quiere de nosotros, hermanos. Hebreo 12, 11a, dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ningún entrenamiento infantil, parece placentero. La disciplina a veces trae dolor, temporal, en el presente. Como agonía, ¿verdad? Agonía. Cuanto más, hermanos, la Iglesia Hebrea tenía que recordarse de que ellos, como dice la Palabra de Dios, tenían que recordarse, tenían que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, versículo 3, de Hebreo 12, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No habían contado con el sufrimiento de Cristo siendo superior hasta la muerte misma que cualquier sufrimiento de los que ellos habían sufrido o que nosotros hemos sufrido, hermanos, ¿verdad? Él sufrió hasta la muerte. Tenían de fijar nuevamente su qué. Tenían de fijar nuevamente sus ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Entonces, eso es lo que vemos. Hay veces nuestro nuestro entrenamiento tal vez dolor, ¿verdad? Padecimiento, pero luego vemos el fruto. El entrenamiento por el que un atleta pasa para ganar no es placentero, sino doloroso. Tiene que entrenar duro, ¿cierto? Con agonía. ¿Para qué? Para que pueda participar en la carrera, para que pueda triunfar. Lo mismo nosotros en la carrera de la fe. Pero así como un atleta está dispuesto a sufrir, puesto que sus ojos están puestos en el galardón, durante todo nuestro doloroso entrenamiento debemos poner nuestros ojos en Jesús. Porque a pesar de que Jesús padeció toda esta contradicción de pecadores, dice la palabra de Dios que Él fue con gozo a la cruz. ¿Viendo qué? Sufrió el menosprecio de la cruz, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El lugar privilegiado. Por eso Él es, ¿qué? El autor y consumador de la fe. ¿Dónde están puestos tus ojos, hermanos? ¿En el galardón celestial? ¿Qué bendición será coger una de esas coronas simbólicas? ¿Cierto? Y dársela al Señor. Tener algo que glorificar al Señor allá en el cielo. No llegar con las manos vacías. Hebreos 12, 11, ve. Nos dice la palabra de Dios allí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina resulta en un vivir santo y pacífico. Pero después da fruto apacible de qué? De justicia. De justicia. Jesús dijo el que permanece en mi palabra yo permaneceré en él. ¿Verdad? Porque la palabra Dios lo dice claramente en Juan capítulo 15. ¿Cierto? Que si permanecemos en su palabra podemos pedir todo lo que queramos y lo será de hecho. ¿Por qué? Porque cuando uno permanece en su palabra va a pedir realmente lo que necesita. Va a pedir conforme a la voluntad de Dios y no necesidades. Entonces vemos vemos aquí pero después da fruto de justicia y Jesús nos dice que para eso él quiere que nosotros permanezcamos en la vid para que llevemos fruto más fruto y mucho más fruto porque en esto he glorificado mi Padre. Y sabe mientras siendo glorificado el Padre nosotros nos gozamos porque él dice y todo esto para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Amén. ¿Sabe que el gozo de Dios puede ser cumplido en nosotros a pesar de las pruebas? ¿Sabe usted que el gozo de Dios puede ser cumplido en nosotros a pesar del sufrimiento? ¿Sabe que el gozo de Dios puede ser cumplido en nosotros a pesar del fallecimiento de un ser querido? No importa qué prueba estemos pasando el gozo del Señor nunca puede ser apagado si nosotros permanecemos en la vid en su palabra. Pero después da fruto de justicia como hijos de Dios la disciplina juega un rol integral en nuestra futura glorificación pero aquí lo que es más importante es que habla de justicia o rectitud en nuestra condición presente presente por favor si lo puede leer 1 Corintios 9 del 24 al 27 ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todos se obtiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado entonces Pablo corría con un propósito glorificar al Señor como si fuera a obtener la corona dice la palabra de Dios estamos corriendo nosotros así puede la gente decir que nosotros corremos con un propósito que es glorificar al Señor en todo lo que hacemos leamos también lo que dice Romano 6 22 mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna la vida eterna verdad vemos muy claramente allí otro ejemplo segundo de Corintios 4 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria más excelente peso de gloria para que uno pueda decir eso en medio de la tribulación presente es porque tiene que fijados o puestos los ojos en quien en Jesús el autor y consumador de la fe él es el ejemplo de alguien que dependió perfectamente en el Padre en todas las circunstancias de su vida para que nosotros podamos hacer lo mismo por medio de la disciplina aprendemos a caminar rectamente aprendemos a caminar a la manera de Dios más que a la nuestra o la del mundo salmos 32 9 no seáis como el caballo o como el mulo o sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercarán a ti y así estaban caminando ¿quiénes hermanos? la iglesia hebrea ¿verdad? la iglesia hebrea el 119 67 el salmo antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra y hebreo 5 8 y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia ¿aprendió qué? la obediencia en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos que os améis unos a otros como yo que os he amado ese es el nuevo mandamiento que le he dejado ahora en la dispensación de la iglesia amados los unos a los otros como yo también os he amado como Cristo os ha amado ¿verdad? pero después da fruto apacible de justicia la virtud producida por medio de la disciplina te trae una vida pacífica Isaías 32 17 y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre reposo y seguridad para siempre tremendo Salmos 119 165 mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo no hay tropiezo amén porque tienes fijo sus ojos en Jesús Romanos 14 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo Santiago 3 de 17 18 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz ahí está una vida de fe es una vida de certeza acuérdense convicción para que pueda llevar un buen testimonio verdad hebreo 12 11 c a los que en ella han sido ejercitados entrenados por disciplina la palabra ejercitados gumnazo acarrea la idea de entrenar para la competición verdad como levantando pesas poco a poco se van formando los músculos verdad van siendo fortalecidos o ejercitados eso es lo que quería el coescriptor de hebreos hacia la iglesia hebraica verdad que ellos realmente fueran ejercitados en que en la justicia y en la verdad que estuvieran dispuestos a llevar los sufrimientos de cristo ejercitado gumnazo es el vocablo de donde conseguimos la palabra en español gimnasio habla de obtener un buen ejercicio y comenzar a sudar primera de corintios 9 el 24 el 27 ya lo leímos vimos claramente que lo asocia entonces a una carrera cierto que solamente uno se lleva el premio tendemos de correr como si lo obtuvieramos verdad una vez más el autor usó la metáfora de los deportes retornó al tema de correr la carrera de la fe mencionada anteriormente en este capítulo primera de timoteo 4 de 7 al 8 por favor desecha las fábulas profanas y de viejas ejercitate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera entonces debía que timoteo ejercitarse en la piedad dejar esas cuestiones de fábulas o el lavamento de jarros y todas esas cosas que eran de la ley verdad y debía ejercitarse verdaderamente que en el carácter la piedad si y como lo como lo podemos hacer nosotros eso hermanos como Dios nos llega a entrenar o disciplinar obviamente para cerrar lo podemos ver allí en vamos allí por favor en Tito en Tito dos vamos a Tito la gracia realmente lo que estaba haciendo la iglesia de Hebreos estaba que desechando la gracia de Dios eso es lo que estaban ellos desechando seguramente ¿por qué? 11 si en el versículo 2 11 por favor lo puede leer porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres versículo 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobre ajuste